Solidaridad. Reforzará la vigilancia con personal operativo a lo largo de 13.5 kilómetros de playas. Desde Playa Fundadores, hasta Punta Esmeralda habrá más presencia de guardavidas, policías turísticos, fiscales y otro, que vigilarán las playas para salvaguardar la integridad de los solidarenses y turistas. La Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, emitió recomendaciones, no ingresar al mar en estado de ebriedad, mantener vigilados a los menores de edad y adultos mayores, así como respetar los señalamientos de seguridad en las playas.